Una noche bajo la luz de la luna, sí, tú juraste quererme solo a mí, que yo no puedo querer solo a una, yo no puedo quererte solo a ti. Ojalá venga un rayo y me parta así, y una bala que baje directo, y un puñal que se clavo en mi pecho, con mi vida quisiera yo acabar. Solitario por la vida caminaba así, yo trataba de olvidar aquel suceso, y el puñal en mis manos corrí, y mi vida dejó de existir. Esa mujer no me deja vivir, tú me ofreciste bajo la luna, hay dicha salud y fortuna y nunca lo vi. Esa mujer no me deja vivir, y aunque la noche allí se alargó, prontito pronto el día llegó y yo voy a mí. Esa mujer no me deja vivir, aunque no debo quiero partir, porque por ti no puedo vivir, me voy lejos de aquí. Esa mujer no me deja vivir, y si esa bala baja directo. Esa mujer no me deja vivir, y si esa bala baja directo. Música Esa mujer no me deja vivir Que no me deja, que no me deja, que no me deja vivir No me deja vivir Pues con su vida ella quiere a mí siempre perseguir No me deja vivir Y si me voy pa' Hong Kong, allí la veo venir No me deja vivir Porque en los sueños me sale riendo feliz No me deja vivir Déjame decirte mujer que yo muero por ti No me deja vivir No me deja, no me deja quieto, tití No me deja vivir Se pasa buscando siempre el negrito feliz No me deja vivir Música No me deja vivir 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 No me deja vivir